La gente no la ha sabido ver en otros sitios y yo creo que Silvia Gambino se merecía una comedia como esta, porque yo creo que solo la gente que lleva muchísimos años trabajando puede subirse a un escenario con la solvencia que ella demuestra y ofreciendo al espectador todo un abanico de emociones. Yo le he dicho a David, David, ¿qué te parece? Voy a centrar mi parlamento en Silvia Gambino. Me ha dicho, me parece muy bien, claro, solo en Silvia. Y he dicho, qué barbaridad, es que este chico demuestra el espíritu de bellas y destinas, las miserias y las grandezas, los miedos y las inseguridades. No, pero contigo juega la ironía. Por supuesto que me encanta que ensalces el trabajo de Silvia. Yo digo que Silvia Gambino, que de verdad tenéis que venir a verla porque está espectacular. Yo digo que es nuestra Susan Sarandon, la Susan Sarandon Patria. Total. Te lo digo de verdad. Y por eso me estoy tan convencido que me he arriesgado a participar como productor. Y Silvia, por favor, entra a Susan Sarandon. Hola. Hoy dos micros. Bueno, toma, espera, toma. Hola. Hola, bueno, pues después de todo lo que has dicho, que no, que hola, que tienes razón. Que yo sí también dije, ojalá, ojalá venga alguien, ojalá venga alguien y me salve, ojalá venga alguien y me dé una oportunidad, que estoy en mi casa, sin hacer nada. Sí, estaba trabajando, indudablemente. La sinceridad está muy sobrevalorada. Está muy sobrevalorada. Pues entonces, ellos estaban... Estaban rechazando ofertas. Estaban rechazando 754 guiones, que los tenía ahí, que me decía yo para qué. No, yo decía ojalá, ojalá y ha venido por la mano de David Carrillo y de Jorge Javier Vázquez. Y si estáis sobrevalorando, lo que estoy diciendo está sobrevalorado, me da igual. Yo les doy las gracias porque estoy aquí haciendo esto gracias a ellos, sobre todo a David Carrillo, que encargó la función.